Las mañanas no serían lo mismo de todo el mercado macho cervecero que tenemos documentado si nuestra yeguona, cuarto bate, Caro Guillén, Hall of Fame. La estoy alabando y no quiere que la lave. No, no, o sea, la estoy alabando, no le digo nada. Entonces, nuestro rating se cae con Caro Guillén. Este programa ya no lo vea por Caro Guillén. Ah, bueno, o sea, le estoy tirando flores y no le gusta a mi Caro. Le mando un beso y un abrazo. Buenos días. Álvaro, Álvaro, gracias no por todo ese sermón de piropos malos que me acabas de dar, sino por haberme dado el día libre ayer. Ayer pude descansar. Qué bueno. Y hoy, que tengo que trabajar en la tarde y en la noche, pues jornada larga, pero solo porque tú me lo pediste. Yo lo sé. Estoy feliz de poder contarte lo que yo creo pueda suceder en el día de hoy. A ver, jornadas largas. Yo no sabía que había jornadas cortas, pero bueno, en Bristol han de manejar diferente. En fin, hoy sale Zach Grinke en contra de Aníbal Sánchez. No, por mucho tiempo. Ah, bueno, dígame una cosa, Caro Guillén, ¿es un error o un acierto poner hoy a Sánchez por parte de Washington? ¿Tú, campeón? ¿Todo bien, señor? A mí me parece que es un acierto y no solo eso, sino que es parte de hacer justicia, ¿no? Porque de lo mejor en esta postemporada ha sido Aníbal Sánchez. Tenía no-hitter con dos outs en la octava entrada en la serie de campeonato cuando se le rompió el cafecito Martínez esa magia, ¿no? Y porque es un lanzador con muy buenos números en postemporada. Patrick Corbin, que está anunciado para lanzar el día de mañana en este juego 4, ha servido de una manera fantástica como relevo tras las apariciones de los abridores. Que, cuidado, si se le complica hoy a Aníbal Sánchez, seguramente Edith Martínez va a llamar a Patrick Corbin para que lo releve en el día de hoy porque él va juego a juego con la mentalidad de que estamos solo 1-0 arriba en la serie. Me parece un acierto, me parece que es la lógica y, bueno, vamos a ver cómo le va a Zach Grinke, que es la contraparte. Zach Grinke tiene que hacer lo que no pudo hacer Garrett Cole, que anotaron cinco carreras, y lo que no pudo hacer Justin Berlander, que permitió cuatro carreras en un juego que terminó 12-3. Sí, señora, sí, señora. Ahora, dígame una cosa, y esto es un caso hipotético, no funciona Aníbal Sánchez. Si metieran a Patrick Corbin, ¿y entonces quién estaría lanzando el cuarto juego? Bueno, regresar al principio, ¿te gusta Max Scherzer? Ok, ok. Puede hacerlo perfectamente porque los días de descanso lo va a tener. Yo te digo una cosa, Caro, en el cuarto juego, si esto se pone 3-0... Se le va a complicar. Si esto se pone 3-0 para Washington, en el cuarto, no sé qué pienses tú, pero en el cuarto tienen que lanzar todos, hasta la mamá, el papá, el tío y la prima de Dave Martínez, todos tienen que lanzar ese día. Ahí va a estar Max Scherzer, ahí va a estar Stephen Strasburg, y cuidado, porque en el juego 2, digamos que descansaron Sean Doolittle y Daniel Hudson, que son los dos brazos más confiables de ese bullpen, que hoy también podrían tener opción. Yo digo, si Aníbal Sánchez te lanza siete entradas, luego el trabajo le queda a Hudson y a Doolittle, Doolittle es el zurdo de ese bullpen. Y ya para mañana es otra situación. Vamos a ir poco a poco, porque hoy se supone, y yo creo que los nacionales deberían ganar, ¿verdad? Porque, bueno, no porque esté necesariamente Aníbal Sánchez, sino porque del otro lado está Zach Grinke, que ha permitido cinco honrones en 14 entradas en esta postemporada, y porque esos bates de Astros de Houston se apagaron a la hora mala. El único que está bateando bien y con consistencia es José Altuve, pero es preocupante la ansiedad que se le veían a esos batedores en los Juegos 1 y 2 y la cantidad de hombres que dejaron en base. Yo creo que hoy, además, en el cumpleaños número 21 de Juan Soto, tú sabes todo lo que ha hecho el de Santo Domingo. Hoy cumple 21. Ya puede tomar cerveza. Y va a querer convertirse en apenas el cuarto jugador de la historia, sí, que batea a Honrón en una postemporada el día de su cumpleaños. Yo creo que hoy la inspiración va a estar por los cielos, si es que todavía hay espacio para que esa inspiración de los nacionales siga creciendo, Álvaro. Caro Guillén, necesito tu compromiso en ese momento, como nunca quizá te lo he pedido antes. ¡Ay, esto es lo que me gusta! Hoy, Caro Guillén, hoy gana Washington sobre Houston, ¿sí o no? Yo te digo que sí. Sí, gana los nacionales de Washington, va a ser un marcador muy parejo, pero yo creo que eso se va a ir a seis juegos. O sea, me gustaría que hoy ganaran los nacionales, se pongan así, lo pongan en jaque para después dar el mate, pero que lo den en el juego seis, así tenemos un poquito más de béisbol. Yo no me quiero despedir todavía de ESPN AM. No, 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 aquí te queremos, todo el mercado macho cervecero, por tus conocimientos y tu presencia, te exige que estés en ESPN AM.